Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de yoga, Vinyasa Yoga para liberar emociones. El enfoque completamente de esta clase va a ser para liberar esas emociones que se quedan guardadas en nuestro cuerpo, ya sea en nuestro cuerpo físico o en nuestro cuerpo energético, y que se quedan guardadas como pesadez y que después nos pueden causar bloqueos, que se van somatizando de diferentes maneras. Tenemos los siete chakras, y el chakra del plexo solar, que es nuestro tercer chakra, se ubica unos cuatro deditos arriba de nuestro ombligo, es el que recibe todos los estímulos y toda la información del mundo exterior, y de ahí es como el centro donde lo recibe, y esa información pasa a diferentes lados. Entonces, cuando recibimos estímulos que generan emociones muy fuertes, que el plexo solar no sabe qué hacer con ellas, las envía hacia el chakra inferior, que es el chakra de ese segundo chakra, se llama chakra sacro, y es donde se ubican nuestros órganos sexuales y en la cadera. Entonces, esas emociones se pueden quedar ahí reprimidas y guardadas en el área de la cadera, y como se relaciona también con nuestro chakra sexuales, pues nos puede generar inseguridad, bajo autoestima, nos puede generar problemas en nuestras relaciones, o en general como una pesadez incómoda. Entonces, a lo largo de esta práctica nos vamos a enfocar mucho en mover la cadera en todas las direcciones para lentamente ir liberando esas emociones que se quedan ahí atrapadas. Entonces, te invito a que esta práctica pongas esa intención de dejar ir todo eso que te causa pesadez y que ya no te sirve, y que permitas la experiencia que te toque. Hay veces que en este tipo de prácticas de apertura de cadera nos ponemos muy emocionales, me ha pasado ver que gente llora, o que gente se enoja, o que siente como mucha descarga emocional, porque justamente es lo que estamos moviendo. Entonces, dale la bienvenida a lo que sea que venga a nivel práctica y a nivel también emocional, con la conciencia de que entre más apertura tengas y más estés abierto a recibir esta experiencia, pues más beneficios va a traer. Pero bueno, vamos a sentarnos, como estoy yo, en una postura cómoda de meditación. Lleva tus hombros hacia arriba y hacia atrás, tus palmas sobre tus piernas mirando hacia arriba. Y empieza a conectar con tu respiración. Inhala lentamente por tu nariz. Y exhala lentamente por tu nariz. Sigue este patrón de respiración. Inhalando y exhalando por tu nariz durante toda la práctica. Inhala. 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 esta esfera de luz. ¿Cómo se ve? ¿Se ve brillante? ¿Se ve tenue, opaca? ¿De qué tamaño es? Inhala y con cada exhalación vamos a ir encendiendo esta esfera de luz naranja, haciéndola más brillante y más potente con cada exhalación. Inhala y exhala y ve cómo esta esfera brilla cada vez más, como si fuera un sol. Inhalando y sigue exhalando y visualizando cómo esta esfera se hace cada vez más brillante y puede que vaya creciendo en tamaño. Una vez más inhala y exhala. Ya toda tu pelvis, esta naranja con esta luz, esta luz potente. Inhala y con la siguiente exhalación visualiza cómo esta luz baja hacia tu primer chakra y sale de tu cuerpo por la base donde estás sentada, sentado y penetra la tierra. Como si se sembrara en la tierra. Conforme va pasando, va abriendo un túnel. Un túnel, un agujero, lo puedes ver de cualquier color. Este túnel más o menos abarca el espacio donde estás sentado. Y visualiza este túnel como si fuera una aspiradora. Que conforme va pasando la práctica, conforme vayas liberando emociones, este túnel las va a succionar y las va a transmutar hacia la tierra. Vibrándote de ellas. Inhala. Y sigue visualizando este túnel que va a estar abierto durante toda esta práctica abajo de ti. Cachando y absorbiendo todo lo que tú vayas soltando a través de las posturas. Inhala. Voy a llevar mis brazos arriba y al cielo. Y en la exhalación llevo mis manos al centro de mi pecho en una postura de oración. Y estando aquí voy a poner la intención a mi práctica justamente de liberar todas esas cosas, todas esas emociones que están guardadas. Que tal vez no me pertenecen. Que ya no me funcionan. Que me están impidiendo en andar más ligero, más ligera. Si detectas específicamente cuáles son estas emociones que quieres dejar ir, las puedes nombrar una por una. Y si no tienes ningún en específico. Simplemente pide soltar lo que sea que haya que soltar. Reclina ligeramente tu barbilla. Agradeciéndote de antemano por haberte tomado este tiempo de esta práctica y esta intención por trabajar en ti, en liberarte. Inhalo. Inhalo con mis manos aún juntas. Voy a elevarlas hacia el cielo. Elevando la energía de esta intención. Y en la exhalación aterrizo manos al frente de mi tapete. Manos las planto en el piso, aterrizando también esta intención. Me quedo aquí unos segundos conectando con la tierra. Con esta que va a absorber y transmutar esa energía que voy a liberar el día de hoy. Le agradezco. Inhalo. Alargo el pecho, alargo la espalda. Yo mirada al frente. Y en la exhalación voy a dar un paso más al frente con mis manos. Y me quedo aquí tres respiraciones. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Voy caminando las manos de nuevo hacia atrás. Las voy a plantar por detrás de mi cadera. Con mis dedos mirando hacia el frente. Inhalo. Voy a elevar mi pelvis. Abro pecho. Abro hombros. Abro cuello. Mirada al cielo. En la exhalación bajo pelvis. Me hago bolita y me doy un abrazo con brazo derecho por encima de izquierdo. De nuevo. Inhalo. Vuelvo a elevar pelvis. Abro todo el frente de mi cuerpo. Exhalo. Me hago bolita. Me abrazo ahora con brazo izquierdo por encima. Vamos a repetir dos vueltas más. Inhalo y levanto pelvis. Exhalo con conciencia. Me abrazo con brazo derecho por encima. Una más. Inhalo. Abro todo el frente de mi cuerpo. Exhalo. Me abrazo con brazo izquierdo. Una última vuelta. Inhalo. Elego pelvis. Exhalo. Me abrazo. Y por último del lado izquierdo. Elego pelvis. Exhalo. Me abrazo. Y me voy a quedar aquí. Unos segunditos abrazándome. Conteniéndome. Me puedo mecer de lado a lado. Como si me estuviera arrullando. Y lentamente voy liberando brazos. Me voy a impulsar hacia el frente. De mi tapete. En una postura de cuatro puntos. Pero voy a abrir mis rodillas al ancho de mi tapete. Y junto pies por detrás. Las manos van a la altura de mis hombros. Y justamente abajo de mis hombros. Mi espalda está neutra. Inhalo. Voy a elevar pecho. Mirada al cielo. Exhalo. Y voy hacia atrás. Hacia mi cadera. Una más. Inhalo. Y ahora empiezo a bajar pelvis también. Exhalo. Bajo cadera. A mis talones. Empujo piso con mis manos. Una más. Inhalo. Bajo pelvis al tapete. Abro hombros. Mirada al cielo. Exhalo. Pelvis. Bajo. Y voy a impulsar mis manos más al frente. Y me voy a quedar aquí. Bajando mi cadera hacia mis talones lo más que pueda. Mis axilas intentan tocar el suelo. Relajo frente. Relajando. 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 Regreso manos abajo de mis hombros. Luego pecho. Voy a cerrar mis rodillas. Voy a plantar mis manos un poquito más al frente. Planto dedos de mis pies. Y voy a bajar. Voy a subir a un perro boca abajo. El primero de mi práctica. Voy a empezar a calentar. Intercalando. Flexionando una pierna. Y luego la otra. Mi cadera va hacia arriba y hacia atrás. Rechazo el piso con mis manos. Mis hombros rotan externamente. Separándolos de mis oídos. Y trato de alargar desde mi espalda alta hasta mi cadera. Estando aquí puedo hacer también movimientos espontáneos. Hacia donde me lo pida mi cuerpo. Conectando con que se siente bien el día de hoy. Sigo inhalando y exhalando por la nariz. Llevando mi conciencia en todo momento de respiración. Estiro piernas. Drishti miraba mi ombligo. Y voy a abrir lentamente las puntas de mis pies. Viendo hacia afuera de mi tapete. Inhalo. Voy a flexionar rodillas. Tratando de llevar mi pelvis. Mi cadera hacia el piso. En la exhalación. Regreso un perro boca abajo. Desmacinalo. Tratando de abrir cadera. Abrir rodillas. Exhalo. Regreso un perro boca abajo. Una más. Inhalo. Y exhalo. Voy a cerrar de nuevo mis pies. Y voy caminando lentamente. Alcanzar mis manos al frente de mi tapete. Inhalo. Largo espalda. Ardha Uttanasana. Exhalo. Derrito coronilla hacia mi tapete. Uttanasana. Puedo aquí microflexionar mis rodillas. Si lo necesito. Mi intención es llevar mi cadera hacia el cielo. Y voy a tomar cos contrarios. Y me voy a empezar a meter de un lado hacia el otro. Relajo mi cuello. Relajo mi cuello. Relajo mi espalda alta. Dejo que caiga todo mi peso. Libero mis manos. Y lentamente. Y lentamente voy subiendo. Vertebra por vértebra. Hombros atrás. Hacia una postura de montaña. Conecto aquí unos segundos. Cierro mis ojos. Abro mi pecho. Meto abdomen. Meto costillas. Y voy lentamente parpadeando mis ojos de nuevo para abrirlos. Inhalo. Inhalo. Elevo brazos al cielo. Exhalo. Derrito coronilla hacia mi tapete. Uttanasana. Inhalo. Alargo espalda. Mirada al frente. Exhalo. Doy un paso grande atrás con pierna derecha. Y aterrizo mi rodilla derecha. Inhalo. Elevo brazos al cielo. Anjana y asana. Exhalo. Me quedo aquí tres respiraciones. Tratando de llevar todo mi peso hacia mi rodilla de enfrente. Dejo de cargar mi pelvis. Tomo esta oportunidad para hacer mi primera apertura. Y visualizo como con cada exhalación todo eso que se libera. Se va hacia el cielo, hacia el suelo. Y lo absorbe ese túnel que creamos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. De nuevo inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Mis manos enmarcan pie izquierdo. Voy a juntar pierna izquierda hacia atrás con derecha. Inhalo. Y exhalo. Derrito corazón hacia el piso. Anahatasana. Inhalo. Exhalo. Me arrastro hacia el frente. Voy a hacer una pequeña cobra. Exhalo. Voy a un perro boca abajo. Voy a un perro boca abajo. Me quedo una respiración. Exhalo. Inhalo. Yo miraba al frente. Exhalo. Flexiono rodillas. Doy un paso grande al frente con mi pierna derecha y alcance izquierda. Alargo espalda. Exhalo. 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 Y toda mi intención está en llevar mi peso hacia el frente. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bajo manos hacia mi tapete. Pierna derecha, alcance izquierda por detrás. Anahatasana derrito corazón a mi tapete. Inhalo. Inhalo. Me arrastro hacia el suelo. Voy a hacer una pequeña cobra, flexionando codos. Y exhalo. Voy a un perro boca abajo. Adho Mukha. Inhalo. Llevo mirada hacia el frente. Exhalo. Flexiono rodillas. Doy un paso grande al frente con pierna izquierda, alcance derecha, alargo espalda. Exhalo. Anahatasana. Inhalo. Llevo brazos al cielo. Exhalo. Samastiti. Manos al centro de mi corazón. Vamos de nuevo. Inhalo. Llevo brazos al cielo. Exhalo. Derrito coronilla hacia mi tapete. Inhalo. Alargo espalda. Exhalo. Doy un paso grande atrás con pierna derecha. Apoyo rodilla. Inhalo. Inhalo. Elevo brazos al cielo. Exhalo. Voy a apoyar mano derecha. Y con mi mano izquierda voy a abrir mi rodilla. Abrir mi cadera. Y trato de hacer espacio. De llevar mi torso hacia el lado derecho. Y tratar de hacer la mayor cantidad de espacio que pueda. Quedo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Y en la exhalación voy a ir un poco más profundo. Me voy a sentar cadera derecha. Y voy a abrir lo más que pueda sin lastimarme. Cadera izquierda. Tengo que sentir un estiramiento de este lado. De nuevo inhalo. Va mi mirada hacia atrás. Exhalo. Inhalo. 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 Voy a regresar hacia el frente. Apoyo manos a los costados de mi pie. Y voy a flexionar rodilla hacia atrás. Pie del frente en flex. Voy a arrancar una manazo en la medio split. Inhalo. 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 Y vuelvo a apoyar pie del frente. Levo brazos al cielo de nuevo. Y voy a flexionar mi rodilla de atrás. Y trato de tomar con mis manos. Empeine derecho. Abrir mis hombros. Abrir mi pecho. Llevar todo mi peso hacia mi rodilla del frente. Y voy a llevar mi talón lo más cerca de mis pompis que pueda. Exhalo. Inhalo. Exhalo. 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 Y suelto. Voy a apoyar manos hacia el suelo. Voy ahora atrás hacia una plancha. Y de aquí flexiono codos bajo a chaturanga. Inhalo. Urbamuca. Perro boca arriba. Abro hombros. Exhalo. Perro boca abajo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Llevo mi mirada hacia el frente. Exhalo. Flexiono mis rodillas. Doy un paso grande al frente con pierna derecha. Alcance izquierda. Alargo espalda. Ardha Uttanasana. Exhalo. Uttanasana. Coronilla hacia mi tapete. De nuevo. Alargo espalda. Y doy un paso grande hacia atrás con pierna izquierda. Aterrizo. Rodilla. Inhalo. Levo brazos al cielo. Exhalo. Apoyo mano izquierda. Abro rodilla derecha. Y hago espacio. Exhalo. De nuevo. Inhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Exhalo. Y voy a apoyar cadera izquierda. Profundizar un poco más. Si puedo. Si no me quedo. La posición anterior. Miraba hacia atrás. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y en la exhalación. Regreso hacia el frente. Apoyo mano derecha. Voy hacia atrás con mi cadera. A un medio split. Pie del frente está en flex. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. 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 con mis manos, mi empeine. Abro pecho de nuevo, mi peso va hacia la rodilla de enfrente y trato de llevar mi talón lo más cerca a mis pompis que pueda. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y voy liberando. Planto manos de nuevo. Elevo rodilla izquierda. Alcanza pierna derecha atrás. Plancha. Chaturanga. Inhalo urdamukha. Exhalo adumukha. Inhalo. Llevo mirada al frente. Exhalo. Flexiono rodillas. Doy un paso grande al frente con pierna izquierda y alcanza la derecha. Exhalo. Derrito coronilla hacia mi tapete. Inhalo. Elevo brazos al cielo. Exhalo. Samastiti. Manos al corazón. Vamos a saludos del sol B. Inhalo. Flexiono rodillas. Arrastro manos hacia el piso. Utkatasana. Postura de la silla. Me voy a quedar aquí tres respiraciones. Alargando mi sacro. Metiendo abdomen. Brazos al costado de mis oídos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Llevo mis manos a mi corazón en postura de oración. Voy a levantar mis talones. Y lentamente voy a ir bajando. Y aquí voy a abrir mis rodillas. Una mariposita. Y apoyo manos hacia el frente. Y voy a tratar de llevar mi cadera hacia atrás. Lo más que pueda sin que se pierda el control en mis pies. Debo inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Voy cerrando rodillas. Y regreso a Uttanasana. Inhalo. Largo espalda. Exhalo. Camino. O si ya me siento caliente, puedo brincar a Chaturanga. Inhalo. Urbamuca. Perro boca arriba. Exhalo. Perro boca abajo. Inhalo. Levo pierna derecha arriba y al cielo. Y voy a abrir mi cadera sin descuadrar mis hombros. Me quedo aquí. O puedo flexionar mi rodilla. Tratar de llevar mi talón hacia mi pompi. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y voy a estirar mi pierna. Inhalo. Voy a llevar. Sigo estirando pierna. En la exhalación llevo rodilla derecha hacia el codo izquierdo. Inhalo arriba y al cielo. Exhalo. Rodilla hacia el codo derecho. Dos huestas más. Exhalo a codo izquierdo. Inhalo. Exhalo a codo derecho. Una más. Inhalo. Inhalo a codo izquierdo. Inhalo a codo derecho. Inhalo. Pierna arriba y al cielo. Exhalo. Aterrizo en medio de mis dos manos. Planto pie de atrás. Y voy a subir a un guerrero dos. Mi rodilla va entre mi segundo y mi tercer dedo. Hombros arriba y atrás. Drishti. Enfoque a mi dedo central. Inhalo. Y exhalo. Voy a un guerrero invertido. Apoyo mano izquierda. Pierna izquierda. Alargo a codo derecho. Mirada hacia el cielo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Voy a hacer el frente. Parsvabakasana. Apoyo codo. Enrodilla derecha. Alargo. Costado izquierdo. Mirada hacia arriba. Visualizo como si me estuvieran jalando la mano izquierda para irme hacia ese lado. Y me puedo quedar aquí. O puedo bajar mano. Estirar brazo izquierdo arriba. O puedo, si lo tengo en mi práctica, entrar a un amarre. Abrir hombro izquierdo. Mirada hacia arriba. Imaginando que tengo una pared atrás a la cual me quiero pegar. Inhalo. Y exhalo. Lentamente voy soltando. Voy a apoyar mano derecha hacia la esquina de mi tapete. Y me voy a impulsar hacia el frente. Ardha Chandrasa. En la postura de la media luna. Elevo brazo izquierdo. Arriba y al cielo. Mi mirada va a mi mano izquierda. Así puedo. Y puedo aquí también flexionar mi rodilla. Énfasis en abrir mi cadera. Inhalo. Exhalo. Estiro la rodilla de nuevo. Voy a flexionar un poco la rodilla del frente. Para caer a Eskandasana hacia atrás de mi tapete a un desplante. Me acabo aquí tus respiraciones. Exhalo. Si son como yo, ya están entrando en calor, ya están sudando. Exhalo. Exhalo. Nuevo inhalo. Exhalo. Vamos hacia el frente del tapete. A un corredor bajo. Voy a abrir aquí un poquito mi pie derecho. Hacia el borde de mi tapete. Y voy a hacer una postura de jaguar. Abriendo hombros. Bajando pelvis. Tratando de visualizar mucho esa apertura de cadera. Y así cerquita del suelo. Como con cada exhalación voy liberando. Y ese túnel en el suelo va chupando y absorbiendo todo. Puedo bajar mis rodillas si es muy pesado para mí estar aquí. Una más. Inhalo. Exhalo. Voy a alcanzar pierna derecha hacia atrás una plancha. Inhalo. Chaturanga. Urva Mukha. Y Adho Mukha. Vamos con pierna izquierda. Inhalo y la levo arriba y al cielo. Abro cadera sin descuadrar mis hombros. Me puedo quedar aquí o puedo flexionar rodilla. Tratando de llevar mi talón hacia mis pompis abriendo cadera. Nuevo inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Y vuelvo a estirar mi pierna. Inhalo. Exhalo. Voy a llevar rodilla izquierda a encontrarse con el codo derecho. Inhalo arriba y al cielo. Exhalo. Abro cadera a codo izquierdo. Dos vueltas más. Dos vueltas más. Pierna arriba y al cielo. Exhalo. Voy hacia el codo derecho. Inhalo. Y voy hacia el codo izquierdo. Una más. Inhalo. Arriba y al cielo. Encuentro con codo derecho. Inhalo. Encuentro con codo izquierdo. Inhalo arriba y al cielo. Y aterrizo en medio de mis dos manos. Planto mi talón de atrás. Y voy a subir a un guerrero dos. Perfecciono mi postura. Talón va a la altura de mi puente. Del pie de atrás. Mi rodilla va entre segundo y tercer dedo. Brazos a mis costados. Hombros atrás. Drishti a mi dedo central. Inhalo. Exhalo. Voy a un guerrero invertido. Alargo costado izquierdo. Mirada arriba. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y voy a aterrizar codo a rodilla izquierda. Alargo costado derecho. Mirada hacia arriba. Hago espacio. Empujando mi codo contra mi rodilla. Para que no se colapse mi hombro. Inhalo. Exhalo. Me puedo quedar aquí. O puedo bajar mi mano a mi tapete. Ya sea completamente apoyada a mi mano. O en una copa. O puedo hacer mi amarre. Si está disponible en mi práctica. Llevo mirada arriba. Imagino esa pared imaginaria a la cual me quiero pegar. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Voy a apoyar mano izquierda hacia la diagonal. Y me voy a impulsar a Ardha Chandrasana. Postura de la media luna. Abriendo mi cadera. Brazo extendido. Si puedo, llevo mi mirada a mi mano de arriba. Y estando aquí también puedo flexionar mi rodilla si quiero. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y vuelvo a estirar. Flexiono un poco rodilla de enfrente para caer. Con amortigüe hacia un Skandasana. Desplante trasero. Me quedo aquí tres respiraciones. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Voy regresando hacia el frente de mi tapete. A un corredor bajo. Abro pie izquierdo. Hacia el ancho de mi tapete. Y bajo mi pelvis. Abro hombros. Abro cuello. Abro pecho. A un jaguar. Pongo a dejar mis rodillas si lo siento necesario. Una más. Inhalo. Exhalo. Voy a llevar mi pie izquierdo hacia atrás a una plancha. Chaturanga. Inhalo. Urdamukha. Exhalo. Me voy a ir con rodillas abiertas hacia un niño dormido. Tomar un descanso activo. Tratando de llevar pelvis hacia el piso. Y axilas hacia el piso. Inhalo. Exhalo. Una más. Y voy regresando lentamente hacia un perro boca abajo. Inhalo. Yo miraba al frente. Exhalo. Flexiono rodillas. Camino o brinco hacia el frente de mi tapete alargando espalda. Exhalo. Derrito coronilla. A uttanasana. Exhalo. Utkatasana. Postura de la silla. Exhalo. Exhalo. Samastiti. Muy bien. Ya estamos muy calientes. Ese fue el flow. Vamos a hacer ahora unas cuantas posturas. Aquí de... En el piso. Voy a elevar mi rodilla derecha a mi pecho. Y la voy a tomar con... Ya sea me quedo aquí. O si puedo, puedo tomar mi pie con ambas manos. Y lentamente encuentro un punto fijo al cual llevar mi mirada. Y voy alargando. Y estando aquí quiero llevar mis hombros hacia atrás. Que no se vaya a colapsar mi espalda hacia el frente. Exhalo. Puedo microflexionar mi rodilla de mi base. Una más. Voy soltando mano izquierda. La llevo a mi cintura. Mi cadera. Y lentamente voy abriendo... Mi pierna derecha. Hacia mi lado derecho. Y puedo llevar mirada hacia el lado izquierdo. Si me quedo aquí... Aquí estoy perfecto. Una más inhalo. Exhalo. Y lentamente... Voy regresando. Si estoy con mano derecha. Tomando mi pie. La voy a cambiar ahora por mano izquierda. Tomando mi empeine por adentro. Y voy a pasar mi brazo derecho hacia atrás. Voy a llevar mi mirada hacia atrás si puedo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y voy soltando... Y voy soltando... Como un cuatro. Juego con mi balance. Voy a llevar manos al centro de mi pecho. En postura de oración. Y lentamente... Voy llevando mi cadera hacia atrás. Tratando de abrir mi rodilla hacia atrás también. Una respiración más. Y lentamente libero... Uttanasana. Suelto mis piernas. Libero tensión. Y lentamente voy regresando de nuevo. Para ir del lado izquierdo. Flexiono rodilla izquierda. Hacia mi pecho. Y tomo misma variación que tomé del otro lado. Si me quedo aquí, aquí estoy bien. O puedo intentar estirar... Mi pierna hacia el frente. Llevando hombros hacia atrás. Me quedo tres respiraciones. Si necesito microflexión a rodilla de base, lo hago. Trato de distribuir bien mi peso. Exhalo. Mano derecha a cadera derecha. Y lentamente... Voy abriendo pierna izquierda. Mirada va hacia mi lado derecho. Abro hombros, abro pecho. Voy regresando hacia el frente. Para cambiar. Mano derecha. Que tome pie izquierdo. Y mano izquierda la voy a llevar hacia atrás. Tienes una torsión. Mirada va hacia atrás también si puedo. Voy liberando. Cruzo como un cuatro. Manos al centro del pecho. Y voy bajando cadera. Hacia atrás. Me quedo. Inhalo una más. Y exhalo. Derrito coronilla. Voy a abrir piezas afuera. Lecciono cadera. Voy a volver a elevar. Doy un pasito más. Abriendo el compás. Para ahora bajar a un Yogi Squat. Balasana. Me voy a quedar aquí. Voy a intentar llevar mis codos contra mis rodillas. Para abrir mis rodillas. Trato de que mis pies no se colapsen al frente. Que esté bien apoyado. La parte exterior de mi pie. Me quedo una más. Planto manos. Y voy a abrir ahora más mis pies. Y voy bajando de nuevo. Ahora voy a llevar manos hacia mis rodillas. Voy a inhalar. Voy a estirar un poco mis rodillas. Exhalo. Y meto hombro derecho. Abro rodilla derecha. Abro cadera. Luego voy a sentir un estiramiento profundo. En la ingle. Vuelvo a elevar un poco al centro. Voy hacia el lado izquierdo. Una más. Inhalo. Voy al lado derecho. Al centro. Voy al lado izquierdo. Una vuelta más. Al lado derecho. Una más. Y lado izquierdo. Voy al centro. Voy a cerrar ahora mis pies. Y me voy a dejar caer tomando mis tobillos. A prazarita. A angustaza. Relajo aquí. Tomo un descanso activo. Llevo cadera hacia el cielo. Me puedo quedar aquí. O puedo llevar manos a la altura del arco de mis pies. Y flexionar mis codos hacia atrás para poder llevar un poco más profundo. Si mi coronilla alcanza el piso y quiero entrar y está en mi práctica un parado de cabeza entre pie. Puedo entrar en este momento. Y quedarme tres respiraciones. Si tengo loto o medio loto en mi práctica, puedo también entrar a él. Y aprovechar otra apertura de cadera. Si no, me quedo ahí en prazarita. Y lentamente, con control, voy bajando de nuevo hacia mi tapete. Alargo espalda el frente. Y lentamente, me voy a ir dejando caer, deslizando. Para sentarme. Mi compás está lo más abierto que pueda. Y nada, lo voy a llevar brazos arriba y al cielo. Voy a intentar bajar hasta donde pueda. Tratando de rotar mis pies hacia afuera. Que no se me vayan al frente porque eso automáticamente me va a tirar. Y sosteniéndome con mi abdomen, así a llevar el pecho hacia el frente. Y ya que no pueda, que siento que ya me voy a ir de boca, puedo meter. Ahora sí, mis manos. Y derrito pecho al piso. Y me quedo un ratito. Lentamente, voy regresando, camino mis manos hacia atrás. Voy a cerrar mi compás. Voy a levantar, pierna derecha, la cargo como mochilita. Y aquí hacia el frente. Voy a intentar primero tocar mi talón derecho a mi hombro izquierdo. Y luego hacia mi frente. Y luego hacia mi axila derecha. Y así lo voy a hacer otra vez. Girándola en todas direcciones. Y después voy a pasar mi hombro derecho por abajo. Voy a cargar como si fuera una mochila sobre mi hombro, mi pierna izquierda. Me puedo quedar aquí, o puedo tomar con mano izquierda por fuera de mi empeine derecho. Y estirar. Y llevar mirada hacia el lado izquierdo. No hay respiración más. Y lentamente voy soltando. Llevo piernas hacia el frente. Voy a cambiar de lado. Flexiono a la izquierda. Cargo como mochilita. Llevo talón a hombro derecho. Talón lo llevo a mi frente. Y lo intento llevar a axila izquierda. Y una vez más vamos a hacer lo mismo. Terminando por último. Cargándola sobre encima de mi hombro izquierdo. Voy a tomar empeine. Me puedo quedar aquí. Si no lo siento cómodo, mejor me quedo aquí que lastimarme. O puedo intentar subir y alargar. Mirada por fuera de mi axila derecha. Y lentamente voy bajando. Me voy a ir hacia el frente de mi tapete con mi rodilla derecha flexionada. Mi cadera va cuadrada ahora. Mi pierna izquierda estirada hacia atrás. Alargo mi pecho. Y voy a ir caminando hacia el frente en una postura de paloma. Esta es de mis posturas favoritas. Y es de las más buenas para liberar esa tensión de la cadera. Y me voy a quedar en esta postura dos minutos. Empezando a enfriar mi cuerpo. Volviéndose a entrar mi energía. Y en este contacto con la tierra. Que me ayuda de nuevo a calmar mi respiración. Visualizo como con cada exhalación se sigue liberando todas estas emociones de mi cadera. Y se absorben por esa aspiradora que está debajo de la tierra. ¿Cuál es el que준 los ejercicios de la tierra. Cuando puedas haber flips y cambiado todas estas emociones de mi espíritu. Y siempre te preocupa. En la mic ceramía se necesita vibración. Repuestos a la 식으로 conciprocidad en la cadera. I postran la tortilla de la Trumpa. Expandos al carrera. Gracias por ver el video Lentamente voy regresando Elevo mi pecho Voy a flexionar ahora la rodilla de atrás Voy a estirarla del frente Y de nuevo derrito Mi pecho al piso Me puedo quedar aquí O si lo tengo en mi práctica y quiero intentar Puedo entrar a Hanumanasana Un split Y lentamente Voy soltando Voy regresando Voy hacia el otro lado de mi tapete Ahora con mi izquierda flexionada al frente Cadera cuadrada Derecha estirada hacia atrás Alargo pecho, alargo espalda Cuando me sienta listo voy bajando Derrito con la unilla el tapete Me quedo aquí un minutito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lentamente voy regresando Pecho arriba Reacciono rodilla de atrás Estirola al frente Y derrito de nuevo pecho el tapete Con la unilla el tapete Puede ser aquí O si quiero entrar a Hanumanasana Un split completo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lentamente voy regresando Lentamente voy regresando Voy a llevar las dos piernas hacia el frente ¡Gracias por ver el video! Me voy a acostar Me voy a hacer bolita Empujo mis rodillas hacia mi pecho Voy a liberar brazos hacia mis costados Y voy a llevar mis rodillas hacia mi costado derecho Miraba hacia mi costado izquierdo Y aquí tengo varias opciones Me puedo quedar aquí Si quiero ir un poco más profundo Puedo estirar pierna izquierda Tomo empeine con mano derecha Y me puedo quedar aquí O puedo flexionar aún más Mi pierna izquierda Perdón, derecha Y tomar mano izquierda Miraba hacia el lado izquierdo En una cola de gato Voy soltando, libero Regreso rodillas hacia el pecho Les vuelvo a abrazar Y voy hacia el lado contrario Caigo al lado izquierdo Tomo cualquiera que haya sido mi variación Del otro lado Y es que me quede ahí O que tome pie derecho con mano izquierda Y pie izquierdo con mano derecha Pues soltando lentamente Vuelvo a llevar rodillas al pecho Y voy a estirar mis piernas Y las voy a amarrarme por atrás Intento llevar Mis piernas cerca de mi pecho Cerca de mi cara Me puedo quedar aquí O las puedo impulsar hacia atrás Ajalásana Y si llevo al piso Entrelazo mis manos Y las llevo hacia el otro lado Voy a pasar lentamente Por una postura de la vela Tomo espalda alta Con antebrazos Eleo mis piernas Más hacia el cielo Si estoy en mi periodo Si tengo problemas de cervicales Evito hacer esta postura Y lentamente Con cuidado Voy bajando Bajando Vertebra por vértebra Quedar acostados Mi postura final Misabasana Ya terminé Después de esta práctica De haber estado trabajando Con apertura Y con movimientos de cadera De librar muchas cosas Agradezco por haberme regalado Esta hora Por haber hecho este trabajo Físico, emocional y mental Y antes de terminar Este Shavasana Y de dejarlos Que cada quien Se tome el tiempo necesario En esta postura de descanso Que es una de las posturas Más importantes De la práctica Hay que cerrar Hay que cerrar Eso que abrimos Hay que cerrar Ese túnel Esa aspiradora Y hay que regresar Esa energía Pura Ya limpia Ya transmutada Y transformada De nuevo A mi cuerpo Entonces voy a visualizar Ese túnel Y visualizo Lo más profundo Del túnel De nuevo Esa esfera De luz naranja Que había entrado Y había abierto Su paso Y voy a visualizar Cómo va subiendo De nuevo Por el túnel Conforme va subiendo Se va limpiando Y va dejando atrás Todo eso Que ya Se liberó Como si fuera Una flor de loto Que se nutre De la tierra Y del lodo Y sale limpia Y visualizo Cómo esa esfera Naranja Sigue subiendo Y subiendo Por la tierra Cerrando su tierra Por detrás Visualizo Cómo esa esfera Naranja Sigue subiendo Y subiendo Por la tierra Hasta que sale De la tierra Como una esfera Pura Pura De energía Naranja Viva Y radiante Y deja Ese hueco Cerrado Visualiza Cómo vuelve A entrar Por tu primer Chakra Por tu En tu raíz Esa esfera Y se vuelve A posicionar Y se vuelve A posicionar En tu segundo Chakra En tu pelvis En tu cadera Como un naranja Radiante Puro Y libre De sentimientos Que no te corresponden Y que ya no estás En ningún bien Agradece Esas emociones Por haberte enseñado Lo que te tenía Te enseñado Y agradece También La oportunidad De estar En tu Puedes quedarte En postura De Shavasana Puedes quedarte En postura De Shavasana El tiempo Que se sienta Que necesitas Puedes quedarte En esta postura De Shavasana El tiempo Que quieras Yo aquí Ya los voy a dejar Muchas gracias Por haber tomado Esta clase Por regalarse Este tiempo Y fue para mí Un honor Estar Contigo Hoy Namastén